El Centro de Escritoras hace 18 años, van a ser 19, se fundó aquí en Arequipa por la inquietud de nuestra compañera Cecilia Bustamante, quien habló con Patricia Roberts y Alicia Núñez Borja para constituir aquí una sucursal del Centro Nacional de Escritoras, pues se iba a realizar un congreso latinoamericano en México y entonces era necesario pertenecer a estas instituciones, de tal modo que aquí en Arequipa se llamaron a las personas, a las mujeres que escribían poesía o narración y entonces se formó el Centro de Escritoras. Voy a darles lectura a un poema que denomino En la Escuela. Recuerdo el primer día en la escuela primaria, cómo se iban clavando a la cruz sus miradas, tan suaves y confiadas, y las manos vacías y el corazón dolían. Piececitos desnudos, alegría chiquita, ¿de qué podía hablarles, qué podía decirles? ¿Qué la tierra entera se quiebra en pedazos, que los hombres se matan, que las máquinas andan, que nunca más se sueña que el dinero manda? ¿Qué podía decirles? Tú y yo, papá, para firmar mi vida, mis pies pequeños pisaron en tus huellas, y miré con tus ojos el sol de la mañana por los cielos azules, llenándome de luz. Y por las tardes, Padre mío, vimos colorearse de lunas y de sueños la nieve en las montañas. Con tu voz, yo dije las palabras primeras, la oración en el templo y el mensaje de amor. Vamos a decir las palmeras del cementerio, estas palmeras añejas que se están cayendo una a una, y que tanto cariño despiertan en la gente que va al cementerio. Las onípedas brujas, con los cabellos verdes, son las altas palmeras del viejo cementerio. De la tarde a la noche, se inclinan cuchicheando sobre los muertos vivos que lloran a sus pies. ¿Qué oscuras palabras se dirán al oído? ¿Conversarán acaso de amores perdidos? ¿Hablarán de los muertos o tal vez de los vivos que se quedan inertes tras los mármoles fríos? ¿E molesta su altura porque no puedo oírlas? Solo el viento conoce de sus palabras mudas. Si pudiera elevarme, llegar a su nivel, tal vez me contarían la historia que susurran. Si por las noches salen los huesos a besarse, si se buscan los cráneos, si se abracan los húmeros, si los fémures salen danzando entre los árboles, y las órbitas huecas persiguen al alumno. Tal vez también me cuenten cómo en las noches negras las mandíbulas cantan salmodeando aleluyas, y despiertan sonoras las antiguas caricias, y el amor resucitan los ocios coloquios. Cómo me gustaría saber lo que ellas saben, sacarle su secreto, robarle su misterio, para entrar en su mundo sin temor, y enredarme por siempre en lo absurdo de su extraño murmurio.